Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura, y yo debajo la luna, haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal, mándale cumbia, cumbia Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder, la noche se presta pa' una aventura Y yo debajo la luna, haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal, la noche se presta pa' una aventura Y yo debajo la luna, haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar, te dejas llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet, prendo y nos arrebatamos a la vez Yo voy a sacarte a perrear, no me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo la luna, haciendo mucha locura Pero no la tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo la luna, haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Atrapante La noche se presta pa' una aventura La noche se presta pa' una aventura La noche se presta pa' una aventura